Esta era una niña que tenía el pelo tan rubio como el oro, los cachetes tan rosados como las manzanas y los ojos tan azules como el cielo. En el pueblo nadie la llamaba por su nombre, todos le decían caperucita roja, porque en invierno y en verano, de noche y de día, con viento y con lluvia, siempre llevaba puesta su capucha colorada. Una tarde su mamá la mandó a casa de su abuelita, que vivía al otro lado del bosque y que estaba en cama con catarro. Caperucita corazón, llévale a tu abuelita esta ollita de caldo de pollo para que se ponga fuerte y esta botella de miel para que haga gárgaras. Pero no te detengas por el bosque, acuérdate que el lobo sale al oscurecer. La niña puso en una cesta la ollita y la botella, se hizo un lazo debajo de la barba con la cinta de su caperuza y salió andando. Por el camino se encontró con un leñador que estaba probando el filo de su hacha. El buen hombre le dijo muy preocupado, Caperucita, cuidado con el lobo, mira que lo han visto esta mañana por aquí y no cruces el bosque por la parte espesa, ve siempre por el trillo, que es lo más seguro, porque el lobo no se atreve a salir por donde pasa mucha gente. Al poco rato de caminar por el trillo, Caperucita estaba cansada. ¿Qué largo es este trillo? Con todas sus vueltas, pensó la niña. Mejor iré por el centro del bosque, llegaré más pronto. Y sin miedo ninguno atravesó aquella parte donde los troncos estaban tan juntos y las ramas tan bajas que apenas se veía alrededor. No había caminado mucho cuando vio salir al lobo de detrás de unas matas. Buenas tardes Caperucita, ¿a dónde vas tan apurada? Le dijo el lobo con mucha amabilidad. A Caperucita le gustó que el lobo fuera tan bien educado y no quiso hacerle ningún desprecio. Muy buena el lobo, le contestó. Voy a casa de mi abuelita a llevarle caldo de pollo y miel porque está enferma. ¡Oh, qué pena! Dijo el lobo relamiéndose de gusto. ¿Dónde vive tu abuelita? Queda muy lejos. No, ya falta poco. Es una casita azul y blanca que tiene delante tres pinos. Tú debes conocerla. Ah, ya sé cuál es. Pero oye Caperucita, si tu abuela está en cama, ¿quién te abrirá la puerta? Es muy fácil. Yo digo, abuelita abre, es Caperucita que te trae miel y caldo de pollo. Entonces ella desde su cama, habla el cordel que levanta el pestillo y yo empujo la puerta. El lobo se puso a hablar bajito. Entro en la casa, me como a la abuela, luego a la nieta y de postre me tomo el caldo y la miel. ¿Qué dices? Preguntó Caperucita, que no entendió nada de lo que el lobo murmuraba. Digo que están preciosas aquellas florecitas amarillas y rojas. ¿Por qué no le llevas unas cuantas a tu abuelita? Los enfermos se alegran cuando ven flores. Es verdad, lobo. Eres más bueno de lo que yo creía. Dijo la niña y se puso a hacer un lindo ramillete mientras que el lobo, corre que te corre, llegaba a casa de la abuela, llamaba imitando la voz de Caperucita, entraba en el cuarto, se tragaba a la anciana, se ponía su ropa y se metía debajo de la colcha. Poco después llegaba Caperucita, que se sorprendió mucho al ver la puerta abierta y a la abuelita tan tapada. Buenas tardes abuelita, ¿tienes mucho frío? El lobo no contestó, pero sacó un poco la cabeza. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Para poder oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Para poder mirarte mejor. Pero abuelita, ¿qué manos tan grandes tienes? Para poder agarrarte mejor. Pero abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Para poder comerte mejor. Y el lobo saltó de la cama y se tragó a Caperucita. Después se tomó el caldo, se comió la miel. Al minuto ya estaba durmiendo y roncando tanto, que parecía un serrucho cortando madera. En esto, pasó el leñador por allí. ¿Cómo puede roncar así esa señora? Voy a ver si le pasa algo. El leñador entró y al encontrar al lobo dormido exclamó furioso. Al fin te encuentro, bandido. Hace tiempo que estaba buscándote. Lo mató de un hachazo en la cabeza y ya lo iba a botar a la basura cuando pensó que podía haberse comido a la abuelita. Y le abrió la barrigona con mucho cuidado. De un salto salió Caperucita. ¡Uy, qué miedo! Por poco me ahogo en la panza del lobo. En seguida sacaron a la abuela, que apenas podía respirar, pero le echaron aire y se puso tan bien que hasta el catarro se le curó.